¿Lo puedes presentar dentro de Jehová de Dios que eres tú? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Absalón. Absalón. Pregunta número uno, Absalón. Y vas a responder cada pregunta rápidamente en el nombre de Jesucristo. Absalón. ¿Qué derecho legal tienes tú de no haberte ido ahí? Ante el trato de Jehová, Dios, explícate. Habla. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que te manifiestes ahora y ya habla. Absalón. 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 Estoy hablando contigo, Absalón. Absalón. Habla, Absalón. Absalón. ¿Quién te envió a Salom? No, pero Jesús responda. ¿Quién te envió? A Salom, responde a Salom. ¿Qué te envió a Salom? En el nombre de Jesús, responde a Salom. ¿Quién te envió? Te ordeno en el nombre de Jesús que le suelte la mente a esta mujer. A Salom, te ordeno en el nombre de Jesús que le suelte la voluntad a esta mujer. A Salom, te ordeno en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que sueltes la mente y las emociones de esta mujer, la voluntad, la conciencia, la inconsciencia, la inconsciencia. Todo se lo sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús a esta mujer. No vas a dejar nada atado a esta mujer en Salom. En el nombre de Jesucristo. Hermana, ¿puedes ir un segundo al baño? ¿Puedes ir un segundo al baño? Tengo que ir un segundo al baño. Ok, vaya al baño, pues. Hermana. Sí, hermano. Cuénteme usted, cuénteme. Cuando ella estaba en Inglaterra, el Señor me dijo así, que ella tenía tomada su voluntad. ¿Cómo? Que ella tenía tomada su voluntad. Sí. Pero me dijo así, la niña no está muerta si no duerme. Y que estaba como entre la vida y la muerte, así, como en coma. Como usted me dijo antes. Ok. Y el Señor me dijo, seguramente, y esta es la palabra que me mantiene por el Espíritu del Señor, que me dice, yo te la despierto, yo la despierto. Ahora, ¿se puede llamar dormir a una procesión demoníaca? El decir, está durmiendo. No está muerta si no duerme. Ok. ¿Se puede entender por otra cosa o dormida por un demonio o tomada por un demonio? Oh, un demonio, el demonio de salón. El demonio de salón. La tiene dormida. La tiene atada. El demonio de salón. Dormida quiere decir, puede ser también tomada. Sí. Puede ser, hermano, puede ser. Escúcheme, hermano. A salón. Es el que quiso su padre del trono a la vida. Bueno, estoy equivocado. Eso es lo que quiero saber yo. O sea, el nombre de él que es a salón o a... Bueno. Eso es lo que yo también quiero saber. Porque si es... Si es eso que acabo de decir. Hace unos días atrás, máximo un mes atrás, yo no había recibido esto. Ese nombre. Un surpador de reino, un surpador, ¿no? Un surpador. Sí. 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 Gracias por tu palabra de sabiduría, hermana. Me ayuda mucho. Sí. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de la verdad. Está en cada uno de los hijos del Señor. Sí. Y es él que nos guía en toda la verdad de Dios y nos libra de todos los engaños del enemigo. Así es, hermano. Así es. Gracias. Y que tú salga y tú salga de Dios. Amén. Está doliendo muchísimo la cabeza, hermano. Sí. Ok. Que se ponga por favor ahí. Ya llegó. Ya caí en el nombre del Señor, por favor, con dolor o no. Colaborar y en el nombre de Jesús vas a ser libertada. En la Jesús que colaborezca. Voy. Con obediencia. Con la libertad de tuya, liberación tuya, Dios mío, de la fortuna. Amén.